O fortuna, vel ut luna, statu variabilis, Semper crescis, aut decrescict, vita detestabilis. Nunca obdurat et tuncurat ludo mentis aquien, E restatem potestatem dissolvit ut glaquiem. Sors in manis et in anis rota tu volubilis, Status malus vanas alus semper dissolubilis. Obumbrata et velata mi quoque niteris, Nunc perludum dorsum nudum ferotu sceleris. Sors salutis et virtutis mi nun contraria, Est affectus et defectus semper in angaria, Ac in ora sine mora cordem pulsub tangite, Quod persortem sternit fortem, Me cum nobnis plangite. ¡Oh fortuna, como la luna variable de estado, Siempre creces o decreces! ¡Qué vida tan detestable! Ahora oprime, después alivia, Como un juego. A la pobreza y al poder Lo derritió como al hielo. Suerte monstruosa y vacía, Tu rueda gira, perversa. La salud es vana, siempre se difumina, Sombría y velada. También a mí me mortificas. Ahora en el juego llevo Mi espalda desnuda por tu villanía. La suerte en la salud Y en la virtud está contra mí, Me empuja y me lastra, Siempre esclavizado. En esta hora, sin tardanza, Toca las cuerdas vibrantes, Porque la suerte derriba al fuerte. Llorad todos conmigo.